Tengas miedo de llegar al final Escucha las promesas que el viento lleva en presas Lucha por tu destino, vuelan todos, vuelan todos Tus ideales van a vencer, la vida es tuya, no vas a perder Es que en ella tu duelo, la victoria te ha llamado Levanta la luz y te mueran de luz, tu piel estupida en tu mano Tengas a ver lo que vas a hacer por el rato de miedo Hoy no tan mal no pueda volar, la decisión es solo tuya Tienes el valor de volver a cantar y llegar al mundo deseado Y de antes de tu mente, de que ya la ley será tu guía El más intenso decidente El más intenso decidente